Vamos su coso con la nueva cerveza que trajimos aquí para todos los amigos de la Ruta Cervecera. Entonces tenemos en esta oportunidad dos cervezas rubias. ¿Te acuerdas de la cerveza del puerto? La anterior cerveza que probábamos, Barba Negra. Grande Barba Negra, gran cerveza, gran descubrimiento suco de la Ruta Cervecera. También tenemos una cruzana que Aikino Agacho dice Kino. No sé si el gurú ahí... El profesor, que ano, verás, en los próximos capítulos el profesor nos va... No sé, tendría que... El Kino es una semilla. Tiene que ver mucho con cereales. Ah, por ahí apareció el tigre, todo en iglesia, hablando de cereales. Sí, porque tenemos gracias a vos. Pero, por supuesto, amigos, en las casas que la cerveza... La cerveza venía gracias a un cereal como es. Te usaste a la quinoa. Sí, te usaste a la quinoa. Te usaste a la quinoa. Le dimos al público... Sí, vamos a hablar. Sí, saludos. Oh, qué buen olor tiene. Qué buen aroma. Aroma, se dice a los amigos en las casas a la hora de catar cerveza. Olor a... Si tiramos patas de quinoa, bueno, no es porque sea el pueblo de quinoa, sino porque es un gran cereal. Escuchamos al pueblo, al público, a hablar de... Algún profesor está hablando de quinoa, que efectivamente es un cereal así como la cebada. La probante es que nosotros, lo voy a decir. Ay, todavía está maravillado con el aroma. Pero bueno. Está buena. Sí, está buena. Un gran dulzor. Sí. Increíble el público este día, cómo estamos durados, tomando sorpresa con nosotros. Bueno, el público mira que está buena. Está rica. Dice que está rica. En el capítulo anterior pegamos otra cruzana, ¿no? Sí. Sí, la cruzana... Porter. Porter. Una negra como aquellas. ¿Qué calificación le ganas tú a esta...? Está excelente, compadre. Bueno, diría... Bueno, bueno. A partir de Barba Negra, todo cambió... No hay generoso... Sí, sí. Hoy en día se ayuna. Estoy contento. Estoy contento. Sí. Así que... ¿Y tú qué? Yo le doy buena. Buena. Sí, buena. Buena y excelente. No sé qué hacen ahí el promedio... Delante le dimos... La respuesta. Le redondeamos para arriba, así que ahora también. Como excelente, entonces. Excelente. Una excelente cerveza. Tenemos nuestra segunda cerveza excelente. Un aplauso. Un aplauso. Estamos de vuelta en la ruta cervecera de Suco. Y tenemos nuestra segunda cerveza del capítulo. Que lo dijimos. Del Puerto Rubio. Uy. Cerveza del Puerto Rubio. Una cifra de Puerto Rubio. Y aquí en el de tu lado, que yo no. No, no. Que es el de tu lado, que yo no. Con nuestro... Estas vienen de las del Puerto, vienen con esta... El sistema... El sistema... Barba Negra también tenía el mismo sistema para ir a cerveza. Se pueden abrir in situ. Ese público que no la venden en el micro cervecería es como... No, pero la venden en el local de la micro cervecería. ¿Todo? Sí, sí. Qué aroma a tostado que tiene. Hay que probarlo. Uy. No, no está tan buena. Uy. Yo pienso que está buenísima. Está parecida a la anterior que probamos en el Puerto. Tiene como el... No, no hay que... Ah, no hay que... El mismo dulzón que se... Uy, la encuentro buenísima. Mala. Mala. Y lo que pasa es que como le falta cuerpo. A ver, la misma última de la anterior. Sí, la anterior está... Nada que desconecta. Nada que... La cruzada de quinoa está mejor. Sí, yo era el 4 de la anterior. Yo era el 4 de la anterior. No, no tiene ni fermentación, ni cuerpo, ni lana, ni sabor, como todo. Aroma tiene. Aroma tiene. Se le siente más... El dulzor que el sabor a cerveza. Ese es el primero. Pero... Pero bueno. Y el del Puerto también, y el del Puerto también. La negra era del Puerto. Sí, la negra era muy buena. Es una rosa de teñía. No mide palo y no cumplí la expectoría. Yo tengo que ser como una mezcla. Como un sirac, un vino. El público opina... Sí, el público opina... ¿Qué opinas tú? ¿Qué le llegaste a ningún otro? Le pongo perfecta la mejor cerveza a todo el mundo. No, hombre, sí. Acuérdate que es... ¡Mójate el potito! Era penca, mara, regular, buena y excelente. Excelente, amigos. Excelente. Yo les recomiendo a todos los amigos y a los niños en las casas a tomar la buena cerveza. Un día, ¿cuándo? Un día. Regular. Regular. ¡Mala! Mala es el público. Bueno, entonces... ¿El intermedio sería de todo esto? Regular, lo que es con suco. Regular. Sí, regular. Suco te va a probar. Regular, entonces, tenemos una cerveza salada. Puerto... Rubia, Palais. Palais, Rubia. ¿En serio? ¿Dónde dice... Sí, arriba. Ah, arriba dice... ¡Uy! ¡Está ahí el avance de Rubia! ¿Es el público? 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 Oye, el público está más despierto que el... Bueno, la cerveza del puerto, entonces, es regular. Regular, sí. Regular. Ahora con la otra de la cruzana. Y vamos a ver qué se nos viene ahora. En el siguiente episodio de la ruta cervecera. Nos vemos, los próximos días. Hasta luego. ¡Uh!